En esta época del año, el gasto incrementa. Los aguinaldos en los bolsillos causan que las personas gasten de más. Por eso es necesario tomar en cuenta algunas consideraciones para hacer un adecuado uso del dinero. Es común que busque opciones para obsequiar. Por esa razón, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio brindan importantes consejos para realizar las compras de manera inteligente. Tome en cuenta estos consejos para el ahorro. Haga un presupuesto de lo que realmente necesita comprar en orden de importancia. Compare los precios y la calidad de los productos que ofrecen. Camine y busque opciones en diferentes lugares. Sea reflexivo en sus compras. Asegúrese de que las ofertas de verdad le proporcionen un ahorro importante. Lleve la cuenta de lo que ha gastado, de preferencia que sea en efectivo, para poder llevar un mejor control y no se le pase la mano. No deje las compras para última hora, ya que la carrera con el tiempo le puede hacer tomar decisiones poco acertadas. Si necesita crédito, analice cuál es la mejor opción. Lleve un control de sus deudas de acuerdo a su capacidad de pago. Siga estas recomendaciones y cuide su bolsillo, sin perder la perspectiva de que ante todo es una época de reflexión y amor.